Lo que queremos hoy es estar dentro y fuera del quirófano. Dentro del quirófano obviamente está la parte quirúrgica, donde nos materializamos, donde tratamos de controlar la población canina, bajar, reducir el número de animales de la ciudad de Rosario. Y fuera del quirófano es la parte que más necesitamos. Es la educación, que la gente concurra, sepa por qué hay que castrar a un animal, todo lo que previene, por qué tener un animal en buenas condiciones, por qué no maltratar, que hay leyes que prohíben el maltrato. Y ser responsable en todo sentido. No abandonar, tenerlos en un buen estado de salud. Vos pensá que la Municipalidad de Rosario tiene hace 20 años un instituto donde asiste gratuitamente la salud primaria en principio, con un consultorio. Después esterilizamos. Y además lo que es prevención. Si hacemos vacunación, desparasitación, vos con todo eso prevenís enfermedades que se pueden propagar y de alguna manera también cubrimos a los dueños y a la gente. Le vamos a trabajar con el dueño y lo que es su perro o su gato. En un ratito también algo muy importante que tiene que ver con la tenencia responsable de estas mascotas y fundamentalmente para acercárselo a los niños. ¿Cuántos chicos llegan? A la mañana tenemos aproximadamente 300 y a la tarde 250 niños que van a estar en charlas, recorridas por los quirófanos, juegos y a las 10 de la mañana los perros de la policía que enseñan el tema de la tenencia de perros potencialmente peligrosos. ¿Por qué no tener un perro en casa de 50 kilos y sí ellos que lo puedan tener? Hay que recordar entonces que la campaña se va a realizar desde las 8 de la mañana. En un ratito empiezan a dar los números. Hasta las 17 horas se van a estar entregando aproximadamente 70 turnos entonces para esta campaña de esterilización y para todos aquellos también que quieran venir a adoptar un perrito. Bárbaro Belén, gracias. Hasta luego. A veces se hace difícil controlar a las mascotitas cuando son grandotas en la espera. Así que enseguida va a comenzar la entrega.